Muy buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta, un pollo con champiñones exquisito, delicioso, mi receta favorita y estoy seguro que se va a convertir en su receta favorita también. Iniciamos con una cebolla, vamos a necesitar también piernas perniles, yo estoy usando dos pero tú puedes usar cuatro, 200 gramos de champiñones, vamos a utilizar también pimienta, sal, vino tinto que no tengo acá y agua. Iniciamos salpimentando las piernas perniles, tú puedes agregar o puedes usar pechuga, puedes usar otra parte del pollo que más te guste, esta me encanta porque tiene muchísimo sabor así que te la recomiendo. Luego le vamos a poner un poco de harina de trigo, lo vamos a hacer por ambas caras y una vez tengamos listo el pollo vamos a continuar cortando la cebolla, la cebolla la vamos a cortar en cuadritos muy finos, mira como yo lo hago, yo primero hago dos líneas horizontales, luego varias verticales y luego cortamos bien finita la cebolla, algo súper sencillo, yo estoy usando cebolla blanca, esta vez sí les digo y les recomiendo que usen la blanca en lugar de la morada porque es perfecta para esta receta. Una vez termine con la cebolla vamos a cortar un ajo y el ajo lo vamos a cortar también muy 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 finito de manera que no se vea cuando lo estemos cocinando, bien pequeñito. Ahora en una sartén voy a agregar aceite de oliva y voy a poner un trocito de mantequilla, inmediatamente voy a poner el pollo porque lo vamos a dorar, entonces esto va a tardar de unos 5 a 7 minutos por cada lado y luego le vamos a dar vuelta, mira está dorado por ese lado y luego lo vamos a dejar otros 5 minutos por el otro lado. Terminamos este proceso y continuamos con la receta, vamos a retirar las piernas perniles de la sartén y vamos a agregar inmediatamente la cebolla allí donde quedó ese aceite, no pasa nada, úsalo que eso tiene muchísimo sabor. Entonces dejo allí la cebolla y voy a ponerle inmediatamente el ajo y lo vamos a dejar sofreír por unos 3-4 minutos mientras se pocha o se pone transparente la cebolla. Entonces aquí yo casi casi dejo pasar la cebolla, pero bueno no pasa nada, ahí está bien, ese es el punto, luego volvemos a poner las piernas perniles, las regresamos acá a la sartén y vamos a agregar el vino blanco, yo estoy usando unos 40 mililitros, tú puedes usar incluso 50 o un poquito más y lo vas a dejar ahí, estamos trabajando a fuego medio, medio alto y de esta manera sin taparlo lo que se va a hacer es que se va a evaporar el alcohol, así que no tengan miedo las personas que me dicen, ay pero es que tiene alcohol, tranquilo que se va a evaporar. Entonces lo dejamos aquí por unos 3 a 4 minutos y una vez haya pasado estos minutos vamos a ponerle pimienta y voy a agregar el agua, entonces voy a agregar 350 a 400 mililitros de agua o hasta ponerlo casi cubierto el pollo. Mezclo muy bien hasta lograr integrar toda esta salsa, al final va a quedar un sabor extraordinario se los aseguro y luego de haberla mezclado lo que vamos a hacer es agregarle sal, entonces pon sal, mezcla y ahora sí vamos a llevar a la primera cocción de este pollo, vamos a dejarlo a fuego bajo por 10 minutos, mientras pasan estos 10 minutos vamos a limpiar y vamos a cortar por mitades los champiñones, si están usando champiñones muy pequeños pues no va a ser necesario que los corte por mitades. Una vez tengamos listos todos los champiñones puedes usar también champiñones blancos si deseas. Regreso a la cocina y allí ya han pasado los 10 minutos mira el pollo ya está un poquito más cocido y en este momento mis corazones vamos a proceder con mirar cómo va la salsa, la salsa está perfecta y voy a retirar inmediatamente las piernas perniles de la sartén. Una vez las retire lo que voy a hacer es verter esta salsa en una licuadora y la voy a licuar porque la voy a dejar muchísimo más suave, que va a quedar incluso mucho más rica para comerla, las personas que dicen que no les gusta la cebolla pues bueno acá no se va a ver la cebolla y le agrego un poquitico más de agua, mezclo completamente y voy a dejar otros 10 minutos recuerden que estamos trabajando a fuego bajo, entonces otros 10 minutos y miren ya ha tomado un poquito más de cuerpo esta salsa, el pollo se ha cocido también un poquito más y es el momento de integrar los champiñones, como ustedes saben los champiñones tienen un tiempo de cocción muy rápido así que es importante ponerlo en la última cocción de este pollo que son otros 10 minutos a fuego bajo, en total 30 minutos se demora esta receta y este es el resultado final mis corazones, un pollo delicioso, 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 ustedes no se alcanzan a imaginar lo bueno que es este pollo, es una receta maravillosa, a mí personalmente me encanta, me fascina y me gusta que no lleva crema de leche como usualmente nos sirven este tipo de recetas, así que para mí en lo personal se me hace mucho más delicioso, por esa razón dije vamos a traerle a la familia Chiote esta deliciosa receta y me quedo sirviendo este delicioso pollo muy importante, no olvides ponerle siempre los champiñones y agregar suficiente salsa, créeme que el sabor de la salsa es una cosa impresionante, impresionante, delicioso si tienes una cena por ahí especial y no sabes qué preparar esta receta te la recomiendo, como te puedes dar cuenta es muy fácil de preparar y el sabor está a otro nivel, te lo aseguro, mientras yo pruebo acá este pollo me encantaría invitarte a que te suscribas y a que activen la campanita en la función de todos y no olvides dejarme tu like si te ha gustado esta receta, mis corazones bellos preciosos recuerden al final siempre les dejo todos los ingredientes de cada receta y yo te invito también para que me sigas en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo, un beso grandototote y lo llevo en mi corazón, chao